Famosos que reencarnaron en gente común. Estas personas parecen clones de celebridades que ya fallecieron, como Selena, Chespirito y Lady Di. Esta tiktoker está igualita a Selena Quintanilla, tanto que parece su clon. Hola amigos, habla Selena y en unos minutos vamos a hablar de mi próximo disco, no se vayan. Ella es Anaís Garmendia Benítez, mejor conocida como la Selena Cubana. Ella sube videos bailando y cantando como la reina del Tex-Mex y también recrea algunos de sus outfits más icónicos. Anaís ha ganado tanta popularidad en redes que ya hasta conoció a Cris Pérez, el esposo de Selena. Muchos le dicen la Selena Cubana, así que aquí está. O sea, que sepa que es con mucho respeto. Desde Cuba, ok. Desde Cuba, sí. El que también tiene un clon es Roberto Gómez Bolaños, pero no es un doble común y corriente, se trata de un Chespirito metalero. Así como escuchaste, en 2020 los internautas se dieron cuenta de que Phil Claudio González, el cantante de metal argentino era idéntico a Roberto Gómez Bolaños. Aunque al principio a Phil no le encantaba que lo relacionaran con Chespirito, poco a poco fue abrazando su enorme parecido físico. Ahora Phil incluso se hace llamar el Chavo Metalero para promocionar su música. E incluso ya está haciendo series y obras de teatro personificado como El Chavo del Ocho. Estamos en plena grabación. Miren dónde estoy. Parece que hay algo entre metaleros y artistas que ya fallecieron. Pues en TikTok, la gente encontró al clon rockero de Heath Ledger. Este TikToker se hace llamar Matthews Carr Metalhead, y es un joven amante de la música que vive en el Reino Unido. Aunque lo asocian seguido con Heath Ledger, y él le rinde tributo de vez en cuando en uno que otro video, por el momento Matthew solo está enfocado en su música. Además de haber sido interpretado por varias actrices en películas y series, Lady Di también tiene su doble en TikTok. Ella se llama Rose Nora Anna, un influencer que se ha hecho famosa por su gran parecido con Diana. Ella no solo recrea los mejores atuendos de la princesa, sino que además hace tutoriales en los que enseña cómo peinarse como Lady Di. ¿Piensas que sí se parecen? Por último, los amigos y familiares de Alejandro, un hombre del palomar argentina, siempre le decían que se parecía a Robin Williams. Por lo que lo inscribieron en un programa argentino donde asisten personas que se parecen a famosos. Alejandro ganó ese día el concurso, pues su parecido con el actor estadounidense es más que espectacular. ¿Y tú, qué piensas de los parecidos de estas personas con los famosos? ¿Crees que sí podrían ser sus clones? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like, y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de cara sorprendida para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.